Estadio La Portada de Portes de la Serena frente a Rangers. Un poco más de 2.000 espectadores y el arbitraje de Fernando Béjar. Entre Sebastián Páez, José Varela, hicieron esta jugada para que Franco Ragusa remate a portería. Finalmente es el golero Zacarías López quien la saca hacia el lateral. En el 44 vendrá esta disputa de balón entre Mauricio Salazar, pero golpea a Brian Torrealba, quien queda lastimado en el piso y tiene que ser sacado en camilla. En el segundo tiempo sería reemplazado por Henry Sangüesa. Ahí vemos la salida del jugador de Rangers, Brian Torrealba. En el complemento, Nicolás Canales va a aprovechar esta habilitación de José Varela y para picarle el balón a Zacarías López y poner el 1 a 0 de los piducanos. Su calidad de visitante corría el minuto 73 entre Ragusa, Jara y Varela. Finalmente es Nico Canales quien define de esa manera exquisita. En el 93 este centro queda de Cristóbal Marín. Aparece Sebastián Villegas y Franco Segovia con esa tijera buscaba el empate. Una muy linda jugada para tratar de empatar el partido, sin embargo, se fue completamente desviado. La última intentona de la Serena entre Sebastián Paul tratan de, entre varios centros, batir la resistencia de Peris. Sin embargo, fue el final del partido, triunfo de Rangers por 1 a 0 en la Serena. Triste, la verdad no hemos podido ganar en estos torneos. La verdad que hoy tuvimos bastante chance y no pudimos concretar. Y la verdad que nos llegaron una vez y no hicieron el gol. Sí, un partido muy difícil, Serena jugaba muy bien. Gracias a Dios pudimos ganar una jugada que terminó un gol de Canales. Así que, buen comienzo con este nuevo proceso del Pro Faral. Así que vamos con todo aquí para adelante.